Música Nosotros diseñamos e implementamos las antenas para el ATVT y encontramos que las antenas Yagi son las perfectas para que cojan a Kambusa y no necesitamos decodificador porque pues ya lo que la disolución está al ATVT cogen el 35 canales, en alta definición cogen 7 emisoras NTN24, las emisoras Caracol, Internacional Caracol Normal las emisoras también cogen Blue Radio, cogen la FM, cogen NTN24 Todo esto lo diseñamos con el cien de que la gente con el nuevo estándar la gente invierta solo una vez y no esté a la mano de siempre te cabe siempre el precio, siempre manejar altos costes Música 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 Música